Antes que te vayas dame un beso Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual a lo que te perdí Cómo te voy a olvidar Cómo te voy a olvidar Dale mambo Go Oh, 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 oh Da, bitch Oh, oh, oh Da, bitch Oh, oh, oh Da, bitch Sé que me dijiste que el amor existe Y su poder hace lo que sea Y cambia el destino y quédate conmigo Porque no soporto ni idea Con tu amor a la negocia Fortalece la confianza Termina haciendo un odiseo Hacia la razón Pero mi corazón Me ha ganado en esta pereza Y tus recuerdos Me están matando Hasta la muerte Aquí está esperando Nunca lo olvides Te sigo amando Hasta la muerte Aquí está esperando Da, bitch Da, bitch Da, bitch